¡Qué público más agradable hay siempre aquí! Bueno, pues esto se va terminando porque hay cosas fantásticas que esperan. Vamos a tocaros un tema que se llama salvajes. Y queremos que hagáis un poco el ganso, un poco el salvaje, que es un poco lo que reivindica esta canción, la naturalidad de las personas, el no ser tan de plástico y el poder divertirse, sin importar el qué dirán y todas esas cositas. Así que vamos a ver si lo damos todo, ¿eh? ¡Gracias!